Salve pues de los cobrecitos solicitados El Ángel Azul A veces mi compa Uri, compa Carlos Dice más o menos Voy a buscar la manera De meterme en lo prohibido Poco tengo el que me queda Poco les duraré vivo Si hoy me ha dado la espalda De regreso el detallazo De esta punta hasta la raya Voy a cosechar pecados Los esfuerzos de la vida Aquí terminaré nada Voy a ver por mi familia Así sea lo último que haga Dejar ese buen camino Que nada bueno me ha dado Hoy le di vuelta a mi vida Y de ciento ochenta grados Ni para Dios ni para el deado Mi fe ha sido cambiada Hoy solo creo en mi trabajo En lo que me da ganas Soy discreto a perfección Mi verdad no doy a lo Hoy mi fe y mi confianza Son para el Ángel Azul Cicatrices en el ángel Cicatrices en el ángel Cicatrices en el ángel Cicatrices en el ángel De lo que yo he batallado Y de mi vida y mi vida Y de mi lentes oscuros Mi sombrero le hace juego Cambiando el luto Los desiertos son testigos De riego de mis pininos Y en un sótano muy frío Y en un sótano muy frío Me convertí en asesino En la tabla del emelco Una chesta primero Que estoy vivo, que estoy muerto Yo me encuentro prisionero No saben si voy o vengo Pero el misterio aquí sigue Que se me toca si cuento O soy leyenda que vive